¡Feliz martes para todos! Soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía SIA, de Artesanías de Colombia, les doy la bienvenida a una nueva charla virtual Artesano Digital. Como ustedes saben, contar lo que hay detrás de sus productos artesanales es fundamental para establecer conexiones con sus clientes y por esto, hoy en compañía de nuestro conferencista César García, tenemos para ustedes el webinar Contando Historias que te hagan visible en Internet. Vamos a esperar que se terminen de conectar las demás personas que van a asistir a esta sesión. Mientras tanto, los invitamos a que por favor nos cuenten desde dónde se están conectando por nuestro chat de preguntas. De igual forma, bueno, los invitamos a seguir las siguientes recomendaciones para que el desarrollo de este webinar del día de hoy sea exitoso. Entonces, no olviden cerrar el micrófono y la cámara para evitar las interrupciones durante el transcurso de esta charla. Si tienen preguntas relacionadas con el tema que se desarrollará hoy, los invitamos a que las hagan en nuestro chat de preguntas para que sean respondidas, como siempre lo hemos hecho, al final de la sesión. Ya Carolina Vivas nos dice hola, hola Carolina, gracias por estar con nosotros de Colombian Design Joyería. De igual forma, también los invitamos a hacer todos sus comentarios en nuestras redes sociales utilizando el hashtag o numeral Artesano Digital. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Artesanías de Colombia Página Oficial. En Instagram, arroba Artesanías de Colombia. Twitter, arroba Artesanías de Col. Recuerden que en Twitter la de nos lleva a la E. Y en YouTube recuerden que también todas estas charlas virtuales están almacenadas en nuestra lista de reproducción numeral Artesanías de Colombia TV. En nuestro canal de YouTube nos encuentran como Artesanías de Colombia. Para que sigan todas estas charlas virtuales, adicional a eso también tenemos una lista de reproducción que se llama Tutoriales Artesano Digital. Allí recientemente agregamos tres videos que les van a servir a ustedes para su estrategia digital. María Claudia Manrique ya se encuentra con nosotros. Hola, buenos días. Soy María Claudia Manrique de Mantos, taller textil de Bogotá. Hola, buenos días. Dora Cecilia también nos saluda. Ella está desde... Ya les digo desde dónde se encuentra. Ah, bueno, no nos dice desde dónde se encuentra, pero su taller se llama María Gitas y trabaja en madera, en pirograbado y talla. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar, como siempre, conectados con nuestras charlas Artesano Digital. Diana Isabel también se encuentra con nosotros desde Ipiales, Nariño. Bienvenida para ti. Bienvenidos para todos ustedes también desde Nariño. Dora Cecilia dice que vive en Chía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, como ustedes saben, para nuestro ciclo de charlas virtuales vendiendo a través de Internet, que es el ciclo que estamos desarrollando actualmente, abrimos las inscripciones para participar en la segunda edición de nuestros premios Artesano Digital. En estos premios vamos a entregar cuatro tiendas virtuales en cuatro categorías. La más virtual, más emprendedor, más visual y más social. Bien, para esto también hemos diseñado una serie de actividades que ustedes han venido entregando en el transcurso de este ciclo y hoy les vamos a dar a conocer cuál es la charla, la charla número, perdón, la actividad número cuatro de esta serie de actividades que vamos a dejar. Entonces, la vamos a hacer al final de la sesión. Sin embargo, yo les recuerdo que deben hacer la entrega de esta cuarta actividad a más tardar el domingo 24 de septiembre a las 11 y 59 de la noche. Y como siempre la deben enviar al correo electrónico artesanodigital.adc.gmail.com Yo les cuento que ya tenemos inscritos 24 participantes. En este momento yo les voy a hacer el envío tanto del formulario de inscripción como de las condiciones de participación de nuestros premios Artesano Digital para que si usted no se ha inscrito, pues de una vez lo haga. Y pues le da también las condiciones de participación, ¿no? Y puedan de esta forma también participar por una de estas cuatro tiendas virtuales que sabemos que va a ser un beneficio grande para que ustedes sigan dándose a conocer en el mundo digital. En este momento, entonces, ya les debió haber llegado al chat. Un documento, un link, allí van a encontrar las condiciones de participación. Y de inmediato les voy a hacer el envío del formulario para que lo puedan revisar y se inscriban. Y nosotros los tengamos a ustedes ahí muy pendientes. Bueno, ya se encuentra con nosotros también María de la O, Sandra Marcela Jaicedo, Laura Rodríguez también ya está con nosotros. Gracias. 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 Por la invitación, la Ohio. Sí, ya está. Gracias. 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 Buenos días. Estudio. Bueno, bueno, ya está. ¿Cómo contar historias para internet? Internet también es una plataforma tecnológica que maneja ciertos criterios para que, digamos, posicionarnos, para que nos encuentren más fácil en Google, para que nuestro contenido, digamos, así mismo en Facebook, para que nuestro contenido sea más atractivo y para que, precisamente, las personas, nuestro grupo objetivo, los usuarios a los cuales nosotros queremos enamorar con nuestros productos artesanales, se conecten con lo que queremos comunicar y lleguen a, quizás, hacer una compra con nosotros a través de internet. Entonces, para empezar con esta charla, quiero, pues, primero que imaginemos un momento, imaginemos un momento único, como cuando estamos en una feria. Todos los que, las personas que han participado en una feria exponiendo sus productos, sus artesanías y todo eso, nos damos cuenta que las personas que llegan a la feria, los artesanías, todos los asistentes, digamos, quienes han estado en exportesanías o en cualquier feria local, siempre llegan a preguntarnos algo, quienes trabajan temas textiles, bueno, de qué está hecho, cómo lo hiciste, qué color tan bonito, también, así mismo, si es un trabajo en madera o si es una joya, nos hacen muchas preguntas sobre los materiales, sobre cómo se hizo, el diseño, o que lo contemos un poco alrededor de, sobre el trabajo que venimos haciendo. Porque, como todos sabemos, la artesanía tiene un valor acompañante desde su creación, y es esa historia, la historia de ustedes como artesanas o artesanos, la historia de los materiales, cuando se usa un material de una fibra natural, la historia de la materia prima, la historia de una comunidad o de una tradición, escuché que, pues, hay gente que está en Nariño, en distintos lugares del país, que tienen una historia también para contar de su territorio, de su comunidad, del lugar de donde están elaborando estas artesanías que generalmente tienen, están conectadas con un pueblo o con una comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en Antioquia también encontramos, por ejemplo, estoy tomando un pinto en una, en un bocillo de Carmen de Viboral, que, pues, es, es un trabajo artesanal original y propio de la comunidad de Carmen de Viboral, ubicada en Antioquia, que tiene unas técnicas, que tiene también todo un saber que se ha transmitido a nivel de generación y a nivel cultural de las, con respecto, pues, a una comunidad en específico. Todo esto son historias para contar, todo esto son historias que nos dan una ventaja con respecto a muchos productos que circulan en Internet. En Internet actualmente es la plataforma donde muchas, tanto marcas grandísimas como marcas más pequeñas, como comerciantes de todo tipo, como se habló quizás en la primera charla de esta que es cómo vender a través de Internet, y, bueno, venden de todo, se promociona de todo. Tú entras a Google y aparecen promociones de celulares, de viajes, de ropa, de mucho tipo de accesorios. Asimismo, en Facebook encontramos promoción de muchos productos. Y en ese sentido, pues, es importante hacernos cada vez auténticos y relevantes, que son unos temas que ahorita más adelante vamos a tocar y que son importantes para el desarrollo de esta charla. Voy a empezar también con una frase de un señor que se llama Jorge Portela, que es una persona que ha trabajado mucho a nivel, digamos, de comunicación digital y marketing digital, y que nos dice, cada negocio tiene una historia, cada organización tiene una visión, cada empresario tiene un sueño y cada producto tiene magia. Todos tenemos una historia. Esto es el punto de partida para hablarles sobre el storytelling. Es decir, en idioma castellano, contar historias. Esta técnica de contar historias actualmente está siendo muy usada por muchas agencias de publicidad y otras organizaciones que han visto que una forma de que ya la gente no se conforma con decir, vea, este producto, o digamos, este es un televisor, o estos tenis son de esta forma, o hablando sobre una prenda de vestir, este saco es de esta tela y vale tanto y es de esta marca, sino la gente busca algo más, la historia que está por detrás. Y esta es una ventaja que tienen ustedes como artesanos. Y es que mientras una agencia de publicidad está buscando qué historia contar, quizás hasta crearla, ustedes ya tienen muchas historias alrededor de sus productos, de su trabajo, de su comunidad, que tienen historias para contar y que la gente quiere escuchar y quiere conocer. Entonces, volviendo a nuestros dos temas específicos, autenticidad y relevancia. Estos dos conceptos son básicos para la construcción de marca. Ya tuvimos una charla que hace, creo que fue la segunda charla que nos dio Santiago, donde nos hablaba precisamente de cómo construir una marca atractiva para Internet. que la marca tiene una personalidad, es auténtica, es auténtica porque es única, y cuando estamos hablando también de artesanía, las artesanías son únicas, son propias de cada persona, de cada región y tienen un valor intrínseco en ella misma. Por ejemplo, hay una, la revista Forbes, que tiene presencia en distintos países, en México nos dice, una marca tiene un rango mínimo de 10 segundos para conversar al usuario. Es importante tener presencia en la web y controlar los influenciadores que hablan sobre ti. Esto, esta, digamos, esta afirmación está más dirigida a Internet y nos está diciendo precisamente que cada vez el mundo va más rápido, que si estás en Internet también, por ejemplo, quienes usan Facebook en su celular van con el dedo moviendo hacia arriba, hacia abajo, van pasando rápidamente los contenidos y que precisamente ese micro momento es el propicio para una marca poder llegar a convencer a un usuario cuando estamos hablando de Internet. Asimismo, si volvemos al escenario cuando estamos en una feria que tenemos abundantes stands, exhibiciones y si es una feria artesanal, pues encontramos artesanías de todo tipo, también es importante atraer de alguna manera a nuestros clientes, bien sea poniendo en la parte de la entrada nuestro mejor producto, ¿cierto?, el más visual, el más colorido para que llamar la atención y que la gente se acerque a preguntar, quiera tocarlo, quiera preguntar cómo es, de qué está hecho, cómo lo hiciste, cuánto tiempo te demoraste. Todas esas son historias que hay que contar y que la gente quiere saber, como les venía diciendo. Entonces, volviendo al tema de la autenticidad, Internet o el marketing digital actualmente tiene un valor muy importante que son los contenidos, que ya también hemos venido hablando en otras charlas. ¿Contenidos en qué sentido? Contenidos tanto visuales como contenidos en texto. Cuando hablamos de contenido no es solo palabras, relatos, sino contenidos también como fotografías, como videos, como todo tipo de formas de comunicar que encontramos para transmitir en Internet. Por eso, previo a esta charla, tuvimos una charla de cómo tomar la fotografía para vender, cómo construir una marca, cómo manejar redes sociales para atraer a los clientes, porque todas estas temáticas llegan a un punto y es el contenido, de una forma u otra. Como vemos, digamos, aquí en la presentación puede ser una fotografía que nos cuenta algo sobre un producto, sobre su textura, o puede ser una fotografía que puede contarnos algo sobre nosotros mismos, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿esto qué hace? Que los contenidos sean únicos, que es una característica importante cuando queremos hablar de autenticidad. Cuando hablamos de actividad, actividad quiere decir ser activos en Internet, ser activos en redes sociales, generar contenidos, mover, escribir. Entre más activos seramos, digamos, tecnológicamente, plataformas como Google va a entender esto, que estamos, sí, que nos estamos moviendo, que Internet va avanzando, que nosotros también vamos, estamos conectados con nuestro negocio y esto hace que también, digamos, las redes fluyan más e Internet fluya más. Este es uno de los criterios también. Ahora vamos a hablar de eso, pero uno de los criterios que ahora plataformas como Google, digamos, yo no les estoy vendiendo Google, existen también otras plataformas como buscadores. La más popular es Google, donde tú puedes buscar cualquier frase o, bueno, algún artículo y te lo va a mostrar. Y uno de los criterios importantes es la autenticidad, es decir, que seamos activos, que generemos contenidos únicos, que no estemos repitiendo cosas, porque esto también va a generar confianza en el usuario. Ustedes saben que uno de los puntos importantes que mira la gente antes de comprar, sobre todo en Internet, es que es un sitio confiable. Cuando tú ves que un contenido está elaborado por alguien, o sea, que hay alguien, uno cuando lee algo se da cuenta que hay alguien que lo escribió por detrás. Cuando alguien se da cuenta de eso, esto también te va a generar confianza. Y muy buenos comentarios. ¿Sí? ¿Pero me apagó la mano? Un segundo. ¿Por qué? Entonces pasemos acá a esta diapositiva. Porque cuando los contenidos son auténticos, digamos, tú entras, por ejemplo, aquí estábamos viendo algunos ejemplos de la página de Facebook de Artesanías de Colombia. Vemos la imagen, el logo de Artesanías, ¿cierto? Vemos una imagen de portada característica, ¿cierto? ¿Esto qué nos está transmitiendo? Nos está transmitiendo que es un sitio, que es el sitio de Artesanías de Colombia, ¿cierto? Se ve auténtico, se ve que es su personalidad, se ve que está por detrás Artesanías de Colombia. Resulta que, según hay una estadística que nos dice que ahora la gente muchas veces puede ver el usuario en Internet, resulta más confiable un sitio en Facebook que una página web como tal. Porque una página web, si no está bien construida, si tampoco transmite la identidad, tampoco va a ser un sitio confiable, auténtico y único para el usuario. Y el usuario busca eso, busca autenticidad, busca originalidad. Creo que ustedes también lo buscan cuando trabajan de manera artesanal y cuando existen también estas charlas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tomar como ejemplo un posteo que hizo Artesanías en su página en Facebook, donde nos está hablando de un tema actual sobre el tema de la visita del Papa a Colombia, donde dice, conversamos con Cecilia Velásquez e Iris Aguilar, dos artesanas que desde Cartago y La Guajira tejieron ornamentos que luce el Papa Francisco en su visita a Colombia. ¿Qué podemos ver acá? Una imagen auténtica y nos están contando ya una historia. Claro, están combinando hashtags y nos están combinando en un párrafo de tres líneas, nos están diciendo que el Papa vino y que hay artesanas de dos lugares del país que tejieron un producto que va a vestir el Papa. Y ahí nos están contando actos, nos están contando una historia, están conectando algo que nos contaban en la charla anterior, nos están contando un evento de actualidad, ¿cierto? Y además, miren lo que estamos obteniendo. Buenos comentarios. Pues, bueno, pusieron acá un muñequito, a una persona que dice, qué belleza. Entonces, precisamente eso, un contenido único, confiable, genera buenos comentarios, genera una buena respuesta. Que en ese caso, digamos, volviendo al escenario de una feria, la gente también, cuando se acerca a preguntarte, va a comentar. Y miren qué bonito. Y estos comentarios en qué se transmiten o en qué se traducen en compras. A fin y al cabo, esto se dice, está hermoso, quiero comprar. Me gusta, quiero comprar. Entonces, eso es lo importante cuando contamos una historia, cuando creamos un contenido. Por eso, esta charla vamos a hablar de precisamente cómo contar historias. Vamos a dar algunas pautas de cómo hacer que estas plataformas, como Facebook, como Instagram, como otras plataformas más, potencien esta tendencia del marketing, que es contar historias. Según cifras de Facebook, en el 2015, hay más de 30 millones de empresas que pueden ser una página en esta red social. ¿Esto a qué nos invita? Precisamente nos invita a lo que estábamos hablando ahorita, a ser auténticos, a ser activos, a publicar, no publicar por publicar todos los días. Ser activos es pensar los contenidos, ¿cierto? Pensar esa historia que queremos transmitir, esa foto que queremos tomar, que cuente lo que realmente queremos decir. Para que obtener buenos comentarios y, asimismo, dar un paso hacia la compra, que es lo que buscamos con el marketing o con la estrategia de marketing digital. Entonces, bueno, ya hablamos de la autenticidad. Ahora vamos a hablar de la relevancia. Otro concepto que es muy importante en marketing digital, también en los contenidos y que una herramienta como Google actualmente le da una importancia significativa a la hora de publicar, de posicionar contenidos en Internet. Digamos, según cifras de Google, la relevancia se refiere a qué tan estrechamente coinciden los elementos de su campaña de anuncios con lo que una persona busca. Claro, esto está estrechamente relacionado con un tema que se ha hablado quizás en otras charlas, que son los anuncios pautados en Google, que nosotros encontramos muchas veces cuando estamos haciendo una búsqueda, una promoción de viajes o una promoción de otro tipo de artículos. Pero, con respecto a nuestro tema de contar historias, ¿qué importancia tiene esto? Que no necesariamente tenemos que pagar para crear un anuncio, sino que muchas veces Google también nos suministra estas herramientas para crear nuestros propios contenidos. Y si nuestros propios contenidos son auténticos, son interesantes, son veraces, porque eso busca también la gente, que no estemos inventando, ¿cierto? Y eso, digamos que eso son todas estas cosas, todos estos valores que vemos acá, son valores que tiene una pieza artesanal, resulta ser interesante, es auténtica, es verdadera de una comunidad, o sea, quien la ve, quien la conoce, digamos, ya físicamente, la puede ver, digamos, en una muy buena foto, va a tener la confianza de que está entrando a un sitio seguro y va a entender que es una pieza artesanal desarrollada por cualquier tipo de emprendimiento que ustedes manejen. El momento. El momento es importante porque, como les decía, cuando ustedes están en una feria, en su localidad o en alguna región o en sus artesanías, hay un momento único, cuando pasan por enfrente de su stand para cautivar a la persona, para cautivar a ese posible cliente. Lo mismo sucede en internet, lo que pasa es que en internet estamos, como les decía, estamos, digamos, hay más de 30 millones de páginas de Facebook. Entonces, estamos generalmente, quien entra a Facebook está recibiendo información de muchas páginas, de muchas personas, de muchas marcas, y por eso necesitamos ser interesantes, visualmente atractivos. Resulta que más del 80% del contenido visual es consumido en internet. La gente se queda a mirar una buena foto, a mirar un video, y todo esto, como les decía, son contenidos para internet. Contenidos no es solo lo que escribimos, contenido es también lo que grabamos, las fotos que hacemos, y todas estas cosas que hacer, dinámicas que planteamos para movernos en internet. que nos hacen más relevantes, más relevantes, digamos, para una herramienta como Google, que cuando hagamos una búsqueda, podamos llegar a posicionarnos, si ya queremos de pronto pautar, o sin pautar, podamos llegar a que nos encuentren más fáciles. Las siguientes técnicas nos van a ayudar en ese sentido. Entonces, como les hablaba de los contenidos, tenemos un contenido visual, que pueden ser fotos, que pueden ser videos, que pueden ser muchas cosas, y tenemos las historias. Resulta que cuando combinamos una foto con una buena historia, como lo vimos en el posteo anterior de Facebook, logramos más conexión con el usuario. Y es una, y logramos un porcentaje mucho más alto de que la gente quiera conocer, que quiera contactarnos, que quiera comprar, que quiera entrar a nuestra página, si tenemos una página o una tienda virtual, o que se anime a escribir, a escribirnos y a preguntarnos, quiero saber más, quiero comprarlo, me interesa. Es importante esto para contar historias. Una buena foto, una buena historia, una buena foto, ¿qué valores tiene? Son atractivas, son más memorables, la gente graba más un contenido visual, como un video, una foto, se nos queda más, es más fácil de grabarlo en la memoria. Es más emocional, como lo vimos en el ejemplo anterior, digamos, con respecto al tejido para el papa. Resulta también ser más efectivo, porque la gente se guía también por lo que ve. También, pues es más entendible, se entiende más que cuando, si tú quieres escribirlo, textualmente, como es, digamos, una pieza en cuero, o una, o un tejido, una hamaca, una hamaca tejida en la guajira, quizás, si la ves, es más fácil de escribirla visualmente, que escribirlo. Esto también, según estadísticas de distintos sitios, como Facebook, genera más visitas, genera más likes, genera más compartir, que a la final, es lo que, la estrategia o la dinámica, para que podamos generar más seguidores, y poder atraer más clientes, a nuestra tienda, o a nuestro negocio. Y también se vuelve más viral. Todos los que manejan, WhatsApp, por ejemplo, a diario nos están llegando, tanto contenidos, o imágenes que, se repiten, y que pronto no tienen mucho valor, y que se vuelven canzonas, pero también nos llegan contenidos, imágenes, videos, que son interesantes, que son lindos, que son atractivos, que son emocionales, y que se comparten, a través de, digamos, redes como Facebook, o plataformas como WhatsApp. Es decir, el contenido visual, también es más viral, es más tendiente, a poderlo compartir, y gusta más. Con respecto a las historias, las historias generan empatía. Empatía, es una palabra clave, la empatía, es el punto de partida, hacia la creatividad. Una historia, te conecta con tu, con tu cliente, con tu público objetivo, porque son más cercanas, por ejemplo, precisamente, y eso es lo que guarda la artesanía, por eso es que, la gente se enamora más fácil, de un producto artesanal. Cuando, cuando de pronto está en una feria, se encuentra con el artesano, y el artesano le dice, no, sí, mira, yo, esta, por ejemplo, este, este mueble lo tallé, en tanto tiempo, con mis manos, usé esta madera, quise plasmar acá, este elemento de la naturaleza, de la misma manera, en una joya, por ejemplo, que una mujer quiere lucir, no solo, es con lo atractivo, el material, pues, de la joya, sino también, con esa, con esa dedicación, y esa pasión, que el artesano, eh, produjo esta, esta pieza, se transmite, en, se transmite tanto en la pieza, como en la historia, que está detrás, muchas veces, y por eso la gente siempre se acerca a preguntar, no solo el valor, sino cómo está hecho, y esto es importante, digamos, este valor de la empatía, pues, internet es una plataforma, efectiva, para transmitir, esta empatía, a través de una muy buena foto, a través de una historia, muy bien contada, generan conexión, como les contaba, porque tú te puedes identificar, con una historia, generan confianza también, las historias, son fáciles de recordar, al igual que una imagen, entonces, como les decía, tanto una imagen, que te puede contar una historia, como también, algo escrito, o un video, obviamente, las historias de, o campalabras, una imagen, muchas veces dicen, que vale más que mil palabras, pero cuando precisamente, juntamos la imagen, con las palabras, podemos lograr, una comunicación, mucho más efectiva, con más empatía, y mayor conexión, son fáciles de contar, claro, porque no tienes, que regirte a un discurso, así que preguntan tu historia, tú la cuentas, hay personas, que son más elocuentes, hablando, hay personas, que son más elocuentes, escribiendo, y estas son una de las formas, que vamos a abordar ahorita, para entender, digamos, cómo aprovechar, estas plataformas, y generan un contexto, cuando tú cuentas una historia, tú partes de pronto, de un dónde, 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 dónde empieza esta historia, en una montaña, en algún lugar de Colombia, cerca de un río, todo esto, todo esto va a enriquecer, nuestra historia, y además, enriquece, un producto muy rico, que es, el arte, el artesanero, por eso, decimos, el storytelling, aplicado al, mercado artesano, son historias inspiradoras, de gente, y productos, igualmente inspiradores, sus productos, inspiran, sus productos, tienen un valor, que no tienen, muchos productos, que están en el mercado, y que tienen una inversión, publicitaria, grandísima, precisamente, para buscar esas historias, sus productos, como tal, ya tienen historias, las historias de ustedes, que son los artesanos, que pueden contar, cómo aprendieron a hacerlos, cierto, y las historias, del producto en sí, que ya, cuando llega una persona, se transmite, a muchas, se puede transmitir, como les decía, la empatía, es la palabra clave, es el punto de partida, la creatividad, es lo que, es un valor, de conexión, es un valor, que carga, un producto artesanal, que podemos contar, que podemos contar, en una historia, lo que nos inspira, seguramente, muchos lo hemos hecho, cuando alguien, se acerca a nosotros, a preguntarnos, por qué, por qué plasmaste esto, en esta, en este, en este arete, cierto, por qué esta figura, por qué este tejido, sí, qué nos inspiró, si de pronto, si somos artesanos, que estamos más cercanos, a un entorno natural, por ejemplo, las comunidades indígenas, se inspiran en, en la naturaleza, en su cosmogonía, en sus creencias, para plasmar, en un jarrón, en una manilla, distintas, pues, toda su diversidad, pues, así mismo, seguro, cada artesano, tiene una inspiración, para plasmar, de una forma estética, y atractiva, en sus artesanías, en ese momento, o ese paisaje, ¿cómo lo hacemos? También es parte de mi historia, por ejemplo, un panadero, la panadería, la panadería, también es artesanal, un panadero, puede decir, digamos, qué productos utilizó, cierto, qué materias primas usó, cómo utilizó sus manos, de la misma manera, alguien que talla una pieza, puede decir, cómo lo hizo, el tiempo que se demoró, cierto, el proceso que lleva, así, digamos, hay procesos, digamos, que manejan, cuando se trabaja el huérregué, las fibras se entierran, por debajo de la tierra, en algún momento, para impregnar los colores, digamos, cuando también estamos trabajando, sobre joyas, también hay un cómo, y eso es parte de una historia, y seguramente ustedes saben cómo contarlo, y saben cómo enamorar a una persona, diciéndole cómo lo hice, de dónde viene, obviamente, de dónde vengo yo, de dónde viene esta técnica, de dónde viene este producto, de dónde vienen las materias primas, con qué trabajamos, vienen del río, vienen de una montaña, todo esto también, es parte de una historia, de qué está hecha, obviamente estamos hablando, a través de las materias primas, y también del conocimiento, de nuestro conocimiento, plasmado en esta pieza, y quiénes somos, ¿cierto? cómo aprendimos, este oficio, nos lo enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, lo aprendimos, en nuestra comunidad, todo eso hace parte, de quiénes somos, ¿cierto? somos pertenecientes, a un grupo étnico, ¿en qué creemos? todo eso hace parte, de una historia, que la gente, quiere escuchar, quiere leer, y quiere ver, entonces, ahora sí vamos a entrar, digamos ya, digamos desde, de todo este, digamos, contexto alrededor, de cómo, en qué consiste una historia, cómo contarla, vamos a hablar, de qué herramientas, podemos usar, para optimizar, nuestras historias, y un punto importante, regresando a, a esta diapositiva anterior, encontramos un, qué, cómo, dónde, cuándo, quiénes, son puntos importantes, para partir, a contar, una historia, es más, en el periodismo, saliéndonos, digamos, a otro campo, son las preguntas, que se hace, un periodista, a la hora de escribir, un artículo, para una revista, para un periódico, para contarnos, una noticia en televisión, qué pasó, dónde sucedió, cómo, quiénes, están involucrados, obviamente, estamos hablando, de, de otro sector, estamos hablando, de artesanías, del mercado, de marketing, también, alrededor de, de la artesanía, pero eso no quiere decir, que, no nos podamos, podamos tener en cuenta, que, eso es lo que busca, la gente saber, no sólo el precio, sino que, cómo, cuándo, dónde, verlo, también, ténganlo en cuenta, a la hora de que, quieran contar una historia, quieran hacer una foto, quieran decir, quieran construir, algo sea escrito, o algo que quieran contar, estos, estas preguntas, son importantes, entonces, entremos, digamos, Google, a, a la plataforma de Google, no, yo no les estoy vendiendo a Google, pero conocemos que es una plataforma, la más popular, en búsquedas, y que también brinda muchas herramientas, como para mapas, YouTube, hace parte de Google, el correo de Gmail, asimismo, documentos, y muchas otras herramientas, que, precisamente, nos ayudan a, crear contenidos, y a también, a posicionarnos, a través del buscador, que brinda esta plataforma, por ejemplo, hay una herramienta, que se llama AdWords, que vamos a entrar a trabajar con ella, desde otra perspectiva, que son, las palabras clave, Google AdWords, es una plataforma, que está enfocada, a la creación de, avisos o anuncios, para, internet, generalmente, se paga, y, son todos los, los, los anuncios y avisos, que encontramos en, en la, en la red display de internet, por ejemplo, si vamos, vamos aquí a, a Google, y vamos a buscar, por ejemplo, artesanías, ya aquí, ya nos están apareciendo, algunos negocios, cierto, nos aparecen, algunos resultados, en la búsqueda, y muchos, digamos, sobre todo, lo que aparece, aquí, esta paga, lo mismo, si buscamos, pronto, alguna ciudad, Cali, por ejemplo, nos empiezan a aparecer, digamos, mira, entonces, esto ya son, noticias, que vienen, algunas son noticias, algunos son anuncios, que ya vienen pagos, y que, bueno, hacen parte, digamos, de esta estrategia, que te vende Google, aquí no vamos a hablar, de, de, de la inversión, que tenemos a hacer, para pautar en ángeles, porque, voy a adelantarme, a, a, a un punto, que vamos a ver, más adelante, en la, en la presentación, y es, a, que invertir, o es más, es algo que, me va a salir un poco del tema, pero, muchas veces, una de las preguntas, que nos hacemos, al incursionar, en el mundo digital, es, cuánto invertir, cuánto, cuánto tengo que pagar, para, aparecer en Google, o cuánto tengo que pagar, para promocionar, mi poste en Facebook, cierto, cuánto tengo que invertir, para, posicionarme en internet, en mi página, y esas cosas, les voy a dar un, yo creo que el punto clave, de la actualidad, y como les digo, me estoy saliendo del tema, la primera inversión, que ustedes tienen que hacer, para, el mundo digital, es, un teléfono celular, cada vez son más baratos, claro, tenemos unos de alta, de, de, de más gama, tenemos unos de, que tienen mayor gama, otros que tienen, son más costosos, otros de menor gama, pero, la primera inversión, que ustedes tienen que hacer, es un smartphone, un teléfono celular, que le sirva, para tomar fotos, buenas fotos, digamos, que tenga tecnología, ahorita se está hablando, de tecnología 4G, sobre el cual, tú puedas poner, WhatsApp, puedas poner, otras herramientas, y que yo, y que como les decía, es la, es la primera inversión, que hay que hacer, antes de, de pagar, una pauta en Google, esas cosas, es tener un buen celular, ahorita, el, más del 70, del 65% de contenidos, sean videos, sean textos, sean noticias, sea lo que sea, se miran, a través de un celular, la gente consulta, celular diariamente, como vimos, en la charla, de tomar una foto, atractiva para internet, podemos tomar, una muy buena foto, para nosotros, de nuestros productos, si con un celular, no necesitamos, el celular más costoso, podemos también, publicar en Facebook, pautar en otras redes sociales, a través de un celular, entonces, esa es de una de las primeras, de las primeras inversiones, que tenemos que hacer, para entrar en el mundo digital, un buen celular, ahora volvamos entonces, al tema que veníamos hablando, las palabras clave, cuando hablábamos, de estas preguntas, de dónde, cuándo, cómo, por qué, encontramos precisamente, algunos abre bocas, a cuál sería nuestra palabra clave, cuando hablamos de dónde, nuestro lugar, nuestra ciudad, por ejemplo, Nariño, es una palabra clave, para un artesano, que está ubicado en Nariño, las palabras clave, es lo que la gente busca, en Internet, en ese sentido, vamos a, hablar, de una herramienta, que es, el Google Keyword Planner, es decir, el planificador, de palabras clave, de Google, esta herramienta, para qué nos sirve, para precisamente, entender, qué es lo que están buscando, las personas en Google, y asimismo, sacar un listado, o de palabras, para construir, nuestras historias, por ejemplo, voy a entrar con mi, permítame, voy a entrar con mi cuenta, de Google, y bueno, quisiera hacerles una pregunta, mientras voy registrándome, las tienen en cuenta, en Google, también, también quería preguntarle a Gaby, si hay alguna pregunta, hasta el momento, pero quería preguntarle eso, tienen alguna cuenta, de correo, sea Google, sea Yahoo, sea Hotmail, alguna cuenta, de correo, en alguna, quisiera preguntarle eso, a los usuarios, bueno, Panorio Valencia, Laura Rodríguez, dicen, que si, tienen una cuenta, lo mismo, Carolina Arciniegas, Dora Cecilia Ruiz, María Claudia, Edwin, Carolina Vivas, Aida Fonseca, ella dice, que tiene una cuenta, en Hotmail, Bueno, Hotmail también, es una plataforma interesante, para, para, comunicarse, cierto, para enviar correos electrónicos, Hotmail tiene su propio, buscador, que es Bing, que pasa con Google, es la herramienta, más popular, como les decía, yo no estoy, no pretendo venderles Google, pero es una, o sea, pero es la plataforma, en estos momentos, popular, de, para búsquedas, y que también nos brinda herramientas, como la que vamos a ver, a continuación, dime, Bueno, Diana Hernández dice, que ya no tiene una cuenta en Google, así como, pues, ahí, ya tienes una cuenta en Hotmail, y Diana nos pregunta, ¿para qué sirve, tener una cuenta en Google? Vale, como les estaba diciendo, no, primero acabo, de pegarles, en el chat, de, de nuestra charla, el enlace, al planificador, de palabras clave de Google, entonces, bueno, volviendo a la, a la pregunta que, que me, que me están haciendo, ¿por qué es importante tener una cuenta en Google? Es más, hay personas que tienen una en Google, otra en Hotmail, otra en Yahoo, hablando específicamente de Google, Google es el buscador, más popular, actualmente, a nivel mundial, existen, digamos, como les decía ahorita, Hotmail tiene su propio buscador, que es Bing, que lo podemos buscar, podemos acceder, digamos, desde acá también, Yahoo también tiene su propio buscador, que digamos, que son los, los buscadores, y los administradores de correo, más, más importante, digamos, por ejemplo, Bing es el de Hotmail, pero bueno, resulta que Google, resulta ser el más popular, y además, el que nos está brindando mayores herramientas, por ejemplo, no solo está la cuenta de Gmail, sino que además tenemos, tenemos otras herramientas, que vamos a ver hoy, como cuando despegamos este cuadrito, tenemos YouTube, todos conocemos YouTube, que también es precisamente, la página de contenidos en video, más popular, que más se usan, que más se comparten, si también ahorita podemos crear videos en Instagram, Vimeo, también es otra plataforma, pero resulta que YouTube, viene a ser la más popular, el Google Drive, que es una herramienta para almacenar cosas, también Google Maps, quienes utilizan, digamos, Waze en sus celulares, o que también, están más familiarizados con el mundo digital, sabemos que Google Maps, también es una plataforma, donde tú buscas en Google Maps, alguna ciudad, algún negocio, esas cosas, y aparece, lo que tú buscas, aparece ahí una dirección, que aparece en Google Maps, ahorita, también más adelante, dentro de esta charla, vamos a hacer un ejercicio con Google Maps, entonces, ¿por qué es importante? Porque precisamente, es la herramienta más popular, y nos brinda herramientas también, que también son populares, en su ámbito, como los mapas, como los videos, y que se están usando mucho, entonces, claro, no es, no tiene que usarse así, no tenemos que usar solo Google, tampoco les estamos vendiendo Google, pero es una plataforma, que nos facilita muchas cosas, sobre todo, en este campo, de cuando queremos hablar, de contar historias, ya conoceremos algunas herramientas, que nos van a facilitar, este proceso, bueno, voy a volver al tema, de las palabras clave, porque es importante, tener palabras clave, les voy a decir, por dos razones, una, cuando queremos producir, digamos, escribir un contenido, un texto, queremos, precisamente, nos hacemos, primero, nos hacemos unas preguntas, ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? y así, nos empiezan a surgir, algunas preguntas, digamos, un dónde, precisamente un lugar, puede ser nuestra ciudad, puede ser nuestro departamento, puede ser un río, una montaña, claro, entonces nos empiezan a surgir, algunos conceptos, también que, precisamente, cuando hablamos de artesanías, entonces, estamos hablando de nuestro negocio, también, estamos hablando de que, tenemos artesanías en cuero, artes y joyas, unos aretes, un collar, una mochila, una hamaca, un jarrón, entonces, ahí empezamos a encontrar, precisamente, palabras clave, que es, y bueno, y esta herramienta, ¿por qué? el planificador de palabras clave de Google, ¿por qué? Porque, precisamente, aquí, Google nos va a ayudar a entender, qué es lo que la gente está buscando, cómo la gente busca, hace una búsqueda por internet, y aquí les voy a dar el primer, digamos, consejo, generalmente, y también, si ustedes, se ponen en el lugar de un buscador, de un cliente de ustedes, nosotros, las búsquedas son, digamos, muy coloquiales, por ejemplo, si queremos buscar, queremos darle un regalo, digamos, para el día de la madre de nuestra mamá, una joya, entonces, podemos empezar así, si queremos buscar de pronto en Google, lo que primero que vamos a buscar, es de pronto, joyas, en plata, para mujer, entonces, bueno, regresemos un poco, yo me registré, para quienes tienen, voy a salirme, voy a volver a empezar, para hacer el proceso completo, quienes tienen cuenta en Gmail, lo primero que hacen, es si pegamos, la URL, que yo les compartí, adwords.google.es, barra, keyword planner, que nos va a enviar, esta página, digamos, que es la página de bienvenida, y aquí vamos a iniciar sesión, iniciamos sesión, con nuestra cuenta, ponemos nuestra contraseña, y ya nos manda, digamos, a la parte de inicio, de nuestro planificador, de palabras clave, en lo cual, encontramos, digamos, tres criterios, para encontrar, esas palabras clave, que la gente está buscando, en internet, mediante una frase, sitio web o categoría, que es la más recomendable, la que yo más les recomiendo, mediante tendencias, según los volúmenes de búsqueda, y combinar listas de palabras clave, para encontrar palabras clave nuevas, vamos a ver las tres, empecemos por la que yo más recomiendo, que es mediante frases, o búsquedas en internet, esta que va dirigida, va precisamente dirigido, a cómo hace la gente, cómo busca las cosas, la gente en internet, según los estudios de Google, la gente no busca, digamos, técnicamente, no busca, por una sola palabra, la gente busca, cómo se lo imagina, cómo piensa, cómo piensa el cliente, volvamos al ejemplo, digamos, de joyas, o de joyas para mujer, y de pronto, la gente no se va a buscar, artesanías, tallar, artesanías, elaboradas en plata, para mujer, no, la gente busca, de pronto, aretes, o joyas, de pronto, algo más general, pero sí, aretes, en, aretes, en plata, para, mujer, pensemos que estamos hablando, de pronto, de un regalo para la mamá, en el día de la madre, su página de destino, entonces a nosotros aquí, si tenemos una página web, o una página en Facebook, o alguna cosa, la ponemos acá, porque es precisamente, donde queremos, que si la persona nos encuentra en Google, nos llegue la página, aquí voy a poner, digamos, la página artesanías de Colombia, que es www.artesaníasdecolombia.com.com y aquí nos pregunta, categoría del producto, ya el planificador como tal, te sugiere unas categorías, sobre las cuales, digamos, ellos, tienen sus estudios, y se enmarcan también, las búsquedas, de, de las palabras clave, entonces, por ejemplo, estamos aquí hablando de, puede ser belleza en cuidados personales, no, quizás no, indumentaria, podría estar dentro de indumentaria, ocasiones y regalos también, entonces, digamos, vamos a elegir indumentaria, dentro de indumentaria, encontramos, encontramos accesorios de vestuario, calzados, estos chubasqueros, no sé, pero encontramos joyas, digamos, si ponemos en joyas, vamos a encontrar anillos, broches, collares, gemelos, entonces, por aquí, digamos, encontramos pendientes, que es relacionado con los aretes, aquí llegamos, ya tenemos una frase, ¿cierto? la página donde queremos que nos lleve, y una categoría de producto que nos sugiere Google, nos pregunta un tema, digamos, de segmentación, la segmentación con qué tiene que ver, con la ubicación geográfica, digamos, donde estamos nosotros ubicados, donde podemos, donde creemos que están nuestros clientes, ¿cierto? Digamos que vamos a, entre mejor, digamos, entre más cortos sea el segmento, más específica va a ser la búsqueda, y más probabilidades tenemos, digamos, de llegar a un cliente, entonces, por ejemplo, estamos hablando de Colombia, ¿cierto? Todos los idiomas, quizás no, si nuestra frase está en español, pues buscamos español, ¿cierto? Aquí nos pregunta si Google, Google y socios de búsqueda, esto es interesante, porque cuando estamos hablando de sus socios de búsqueda, estamos hablando de los otros buscadores, como Bing, como el de Yahoo, que son precisamente socios de Google en las búsquedas, para las claves negativas, pues digamos que en este punto no vamos a entrar, esto ya es cuando se está diseñando una estrategia, digamos, de publicación de anuncios, que no es el objetivo de esto, sino aquí nuestro objetivo es poder encontrar palabras clave, que estén muy relacionadas con lo que la gente busca en internet. Y entonces vamos a obtener ideas. Aquí pasó algo, ¿no? Sí, claro, ¿sí a que se cayó la internet? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces voy a volver a modificar la búsqueda. Voy a poner, digamos, acá joyas, a ver, tan raro. Listo. Entonces, acá, digamos, Google nos empezó a mostrar algunas ideas, ¿cierto? Nosotros buscamos joyas en plata para mujer, ¿cierto? En la categoría pendientes. Entonces, digamos, miren, ellos acá nos empiezan a decir algunas ideas de palabras clave según la relevancia que les da Google en estos momentos. Digamos, por ejemplo, se está diciendo pulseras de plata, precios. Nos está diciendo, mira, el nivel de competencia tiene una competencia alta. Quiere decir que una palabra clave relacionada con pulsera, con plata, con esta frase, nos va a dar una relevancia importante en Google. De la misma manera, mira, pendientes, aros de plata para hombre. No sé por qué, llamador de ángeles con corte inglés. Bueno, podemos obtener ideas. Volvemos, digamos, vamos a modificar nuestra búsqueda. A ver, si podemos encontrar otra idea, digamos, más interesante, por ejemplo. Vamos a buscar pulseras. Pulseras para mujer. Y vamos a cambiar nuestra categoría. Ya no vamos a decir que es indumentaria, sino que vamos a buscar de pronto en ocasiones y regalos, ¿cierto? Y ocasiones especiales. Digamos, para cumpleaños, puede ser, por tener ideas. Digamos, aquí no nos tiró ninguna idea. Bueno, vamos a buscar, bajo otro idioma, modificar búsqueda. Vamos a, digamos, buscar ahora de pronto algo para hombres. Artesanías, en cuero, para hombre. Y en todas las categorías, por ejemplo. Indumentaria, accesorios de vestuario, billeteras, carteras, tener ideas. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Aquí ya nos dio, digamos, sobre esta búsqueda, sí nos dio más ideas. Pero, por ejemplo, nos dirá, nos demuestra, ¿cuál es la competencia, cierto? Los promedios de búsqueda. Pero, digamos, lo importante aquí, sobre todo lo que les digo, no estamos buscando crear una estrategia para hacer pautas en Google. Pero sí, por ejemplo, para hacer nuestros propios mensajes y contar nuestras propias historias. Entonces, digamos, podemos empezar a sacar un listado, digamos, para un artesano que esté trabajando en cuero. Puede decir, bueno, voy a utilizar la palabra borso sin cuero, que tiene una competencia alta. Por ejemplo, borso sin cuero para mujer. Esto puede ser una idea, digamos, de palabra clave que la podemos ir sacando. Dice Fanoni Valencia, anillos de compromiso. Anillos de compromiso. Bueno, vamos a hacer una búsqueda con anillos de compromiso. ¿Cuál es el beneficio de que los artesanos hagan uso de este tipo de plataformas? El beneficio como tal, como les decía, esta plataforma puede determinar la búsqueda de anillos de cuero y anillos de compromiso. Y seguimos para, digamos, acá ocasiones especiales, ¿cierto? Mira, aquí tenemos actos religiosos, por ejemplo, puede ser cumpleaños y santos, bodas. y todo. Entonces, vamos a obtener ideas. Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Como les venía diciendo. Anillos para boda, anillos de novios, anillos de matrimonio, mire, todos estos tienen una competencia alta. Vamos a encontrar, digamos, dos modelos de anillos para boda, anillos de aniversario. Vamos a encontrar, digamos, dos puntos importantes para obtener. de aniversario. Vamos a trabajar, digamos, con estas dos, con estos dos criterios. Uno, en el momento, digamos, para la estrategia actual de artesano digital, que se van a, digamos, estamos concursando por unas páginas, unas tiendas virtuales. Una, digamos, de los puntos importantes es para quienes vayan a tener su página web o vayan a tener también su tienda virtual. Hay que tener palabras clave que son, que se pondrían dentro del sitio web para facilitar la búsqueda de su sitio en Google. Entonces, una de las, digamos, de las, de los puntos importantes, de los beneficios de utilizar este buscador de palabras clave, es precisamente tener nuestro listado de palabras clave para que cuando creemos nuestra página web o tengamos nuestra tienda en línea, podamos ponerle esas palabras clave a nuestra tienda en línea. Esa es una de las, de las ventajas. La segunda, en el marco, digamos, de que estamos hablando de cómo contar historias, precisamente, también tenemos palabras clave para meter en nuestra historia. Por ejemplo, queremos contar una historia de anillos de aniversario, digamos, para una persona, una artesana que hace anillos en plata. Entonces, podemos empezar, digamos, estamos hablando del anillo de aniversario, entonces, podemos, tenemos ya una idea de qué historia contar. Por ejemplo, que esta artesana hizo un anillo para su mejor amiga. Entonces, claro, entonces, puede escribir su historia sobre una de mis mejores amigas de infancia. Tenía el sueño de casarse con, bueno, con su amor de la vida y decimos el anillo, tal, la fiesta y todas esas cosas. Entonces, ahí hay una historia para contar, para compartir, para tomarle la foto al anillo, para, inclusive, crear un hashtag con respecto a la fiesta y, digamos, incluir estas palabras clave dentro de nuestra historia. Si vemos que, una de las palabras que las personas más buscan en internet, que tiene una competencia alta, digamos, es anillos de matrimonio o novio, bueno, mira, novios no son tan altas como boda o matrimonio. Entonces, eso quiere decir que si vamos a hacer un posteo para, para Facebook, podemos decir, en vez de decir, de decir, le hicimos el anillo para, para los novios, y si es más bien, diseñamos un anillo en plata para la boda de estas personas. Esto es, digamos, una de las ventajas que, que tenemos, que podemos tomar de acá. La competencia alta de una palabra, digamos, una palabra puede cambiarnos o puede darnos mayores ventajas con respecto a lo que, a cómo trabaja Google. Por ejemplo, novios no tienen una competencia tan alta como boda, aquí lo estamos viendo, o matrimonios. Entonces, cuando creemos, digamos, un posteo para Facebook, o creamos, digamos, redactar algo, un pequeño, una pequeña descripción para una foto, qué palabras, digamos, serían más ventajosas utilizar a la hora de que queramos pensar qué va a ser más relevante para un buscador como Google. Eso es, digamos, uno de los puntos importantes. Vamos avanzando. Y seguimos con herramientas para grabar voz de Google. ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Como les decíamos, storytelling tiene que ver con contar historias. ¿Cómo contar una historia? Hay muchas maneras. Tenemos infinitas maneras de contar historias. Podemos escribirlas, podemos tomar una foto, podemos contarlas. Hay personas a las cuales se les palestinita más hablar. Por ejemplo, cuando vamos a una feria, volvemos al mismo ejemplo, o cuando a ti te preguntan algo de pronto, hay una, digamos, de las puntos, digamos, no miedos, pero digamos circunstancias difíciles, cuando a ti te sientas frente a un computador con una hoja en blanco y te dicen, escriba. ¿Qué escribo? ¿Cómo comienzo? ¿Por dónde empezamos? Mientras que así te dicen, cuénteme. Bueno, quizás hay quienes arrancan más rápido a contar su historia. Entonces, digamos, Google nos brinda una herramienta que es el Google Docs, que es muy similar a un Word, quienes han manejado el Word, digamos, de sus computadores, pues, se van a familiarizar mucho con esta herramienta, que precisamente, bueno, creamos un documento en blanco y encontramos, digamos, todas las herramientas para escribir sobre la hoja en blanco. Pero como les decía, volvemos contra, digamos, un poco. Encontramos la hoja en blanco. ¿Cómo empezamos a escribir? Bueno, miren, tenemos otra herramienta que aquí, si vamos a herramientas de Google, que es el Voice Typing, es decir, el grabador de voz. con esta herramienta que podemos hacer, dictarle o contarle a esta herramienta de Google nuestra historia. ¿Cierto? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es, como les dije, vamos a herramientas, Voice Typing, seleccionamos el idioma para que la herramienta nos entienda, ¿cierto? Y empezamos a contarle nuestra historia. Digamos, yo voy a tomar un libro, voy a leer un párrafo de un libro para contar la historia, pero bueno, quienes precisamente, la idea es que ustedes se pongan en el escenario de una feria y, ¿qué vamos? pongan en el escenario de una feria y, bueno, empiecen a contar sus historias. Entonces, digamos, yo voy a contarles acá una historia de Caimán Alto, en Antioquia. Es una comunidad que produce molas, son de la comunidad en Vera, y están ubicados en, digamos, en la región antioqueña. Bueno, para empezar a grabar, vamos acá. hay que darle clic acá sobre el micrófono y ahí empezamos a grabar. Entonces, damos grabar y empezamos. Ahí nos va a preguntar si no tenemos el micrófono activado, nos pide que lo activemos, lo activamos y empezamos. Después de un recorrido por trochas y caminos del Urabá Antioqueño, cerca de la serranía de Avivé, en el municipio de Turbo, se llega a la comunidad Caimán Alto, donde habitan indígenas de la etnia cuna Tule. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, paramos. Y bueno, y como nos podemos dar cuenta, le dictamos a esta herramienta de Google, le dictamos nuestra historia. Le dictamos nuestra historia. Como les decía, el storytelling tiene que ver con contar historias. Sí, es una técnica que usan agencias de publicidad, que está basada precisamente en generar empatía, en conectar, que tiene, digamos, esas ventajas, ¿cierto? que conecta más para vender. Y bueno, y muchas veces nos preguntamos cómo contarlo y cómo hacerlo para internet, cómo, cómo facilitarlo. Claro, cuando estamos hablando del mundo digital, esto también tiene que ver. Y es que, bueno, para muchos es fácil contar una historia no escribiéndola, pero sí, de pronto, ahorita vamos a ver, grabándolos en video, o quizás dictándosela a una herramienta que escribe por nosotros y que después de ver, podemos de pronto llegar y copiarlo, ¿cierto? Digamos, aquí vamos a decir copiar y lo podemos pegar en nuestro, en nuestra página de Facebook, ¿cierto? Digamos, podemos, digamos, no lo vamos a hacer acá, esta es la página de artesanías, pero claro, podemos llegar y copiarlo y hacer un posteo, en, hacer un posteo acá en Facebook, ¿cierto? De, precisamente, digamos, como lo vemos acá, poner una foto y contar nuestra historia, ¿cierto? Entonces, digamos, este texto que ponemos, que tenemos acá, volvamos acá a la, a la herramienta, este texto, digamos, podemos, si queremos ya llevarlo a Facebook, entonces, podemos, digamos, ya, después de un recorrido, ¿cierto? por trochas del camino al Urabá, de pronto, Urabá Antioqueño, podemos volverlo un hashtag, ¿cierto? Urabá Antioqueño, podemos volverlo un hashtag. Y ya tener, digamos, en cuenta otros consejos que, digamos, como el que se nos dio en la, en la charla anterior, que era tener, tomar temas que estén en, en, en furor, que estén actuales, es cuando, digamos, cuando se habló del Papa, pues, entonces, bienvenido Papa, esas cosas, digamos, acá, Urabá Antioqueño, podemos volverlo un hashtag, ¿cierto? Municipio de Turbos, Comunidad Caimán, ya tenemos, digamos, tanto palabras clave, como una historia pequeña contada. Es una invitación para quienes, digamos, no tienen la facilidad de escribir, puedan utilizar una herramienta que es gratuita, que se puede usar en internet, para contarle una historia a alguien que la va a escribir por nosotros. Y después de esa historia, poderla usar, poderla usar en Facebook, poderla usar en nuestra página web, poderla usar en, si alguien nos pide que le escribamos por correo electrónico, enviando un correo sobre quiénes somos, sobre qué hacemos, también lo podemos hacer ahí. Como les decía, estas son ideas y herramientas para facilitarnos cómo contar esa historia. Muchas veces nosotros decimos, sí, tengo miles de historias. ¿Y cómo las cuento? Esta es una manera, digamos, fácil para hacerla. Bueno, sigamos con, pasemos a la siguiente. Google Maps. Esta es otra herramienta que nos brinda Google, y que también nos permite contar historias desde otro punto, que es dónde, dónde sucede esa historia. entonces vamos a ver cómo contar una historia a través de Google Maps, o una parte más bien de esa historia. También, digamos, quienes tienen su correo electrónico abierto pueden entrar precisamente aquí a través de este cuadradito. vemos la herramienta de Google Maps. Como les había comentado, Google Maps es un universo de lugares que está conectado con todo el mundo. que encuentras acá de todo, digamos, acá si tú vas alejando, miras, estamos en Bogotá, pero podemos ir reduciendo, 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 Colombia, el mundo, a través de Google Maps podemos, podemos vernos alrededor del mundo, y podemos encontrar cualquier lugar, por ejemplo, Nariño, Colombia, porque sé que hay personas que nos están escuchando desde Nariño, ya, ya nos lleva Google a Nariño, podemos aquí encontrar, encontramos cada vez ciudades, municipios, y si vamos acercando, podemos encontrar inclusive información más específica, lugares más cercanos, a cualquier lugar, a cualquier lugar, es más específicos y más cercanos. Entonces, ¿por qué es importante Google Maps? Precisamente porque nos ayuda a ser más visibles, estábamos hablando de cómo contar historias que nos hagan más visibles. Si aparecemos en Google Maps, digamos, una persona que desee viajar a Nariño, otra vez volviendo a este ejemplo, digamos, y quiere ir a, a Pasto. En Pasto encontramos, digamos, mira, el parque infantil, vamos acercando acá, además, si está, si nuestro negocio, mira, si cómo está el museo fotográfico Luis Bernal, si nuestro negocio aparece en Google, quien quiera ir a Pasto y quiera saber qué puede hacer, en Pasto de pronto se va a encontrar con el museo de Taminango de Artes y Tradiciones, pero también se puede encontrar con el negocio artesanal de cualquiera de ustedes, o de una persona que está allá, y puede decir, voy a ir a conocer allá, voy a ir a comprar algo allá, claro, importante. eso es, digamos, el punto de partida para decir por qué es importante Google Maps, por qué es importante estar ahí, y, bueno, y ahora vamos a ver cómo contar una historia en Google Maps. Entonces, bueno, estamos en nuestra plataforma de Google Maps, ¿cierto? Como les conté, aquí tenemos un menú, que nos muestra, digamos, muchas opciones, pero aquí lo importante es tus sitios. Nuestros sitios es donde nosotros podemos crear precisamente un sitio nuevo para nuestro negocio. Google ahorita nos dio otra herramienta que es Google para negocios, que la vamos a conocer después de Google Maps. Entonces, aquí en Google Maps tenemos estas opciones. Mapas. Digamos, yo acá voy a mostrarles como un ejemplo de un mapa que creamos acá en el marco de artesanías de Colombia, de una estrategia de encuentros transformadores, que precisamente tenemos unos mapas creados por comunidades, ¿cierto? Y mapas también de oficios. Entonces, aquí, digamos, al entrar en mapas de encuentros transformadores, mira, encontramos, por ejemplo, acá en el Chocó hay una comunidad, que es el Campamento 21. También tenemos artesanías en filigrana. Y también tenemos, ¿qué me está mostrando? Artesanías en la tejeduría en Shakira. Y encontramos, empezamos a encontrar pequeñas reseñas de la historia que estamos contando. Talla en madera, como les decía, filigrana. Por ejemplo, mira, también tenemos aquí, hay un oficio que es Evanistería. Este es un mapa que ya se había creado anteriormente. aquí, aquí, bueno, vamos a ver precisamente cómo crear nuestros mapas. Podemos también crear un mapa nuevo, que es lo que vamos a hacer ahora, crear mapa. Entonces, vamos a crear, yo traje un ejemplo, que es de, tiene que ver con Evanistería y es la elaboración de instrumentos musicales, que se hacen en el Pacífico colombiano, más específico, específicamente en Buenaventura. ¿Hay alguien de Buenaventura o de la región pacífica acompañándonos hoy? Bueno, no, en el momento no se ha reportado nadie del Pacífico, pero si existe alguien, por favor, levante la mano, díganos, en qué parte del Pacífico colombiano se incluye. Mientras tanto, exacto, vamos avanzando. Entonces, primero vamos a crear un mapa nuevo, cierto, le vamos a dar un nombre a nuestro mapa. Entonces, le vamos a decir, este va a ser el mapa de la marimba tradicional. Y le damos primero, añadir capa, que es la capa precisamente de nuestro mapa. Aquí vamos a capa sin nombre. Le damos un nombre, entonces le damos el nombre de la marimba de Chonta, por ejemplo. Guardar. Ya cuando le damos a marimba de Chonta, le vamos a dar precisamente la ubicación. Digamos que está ubicada en Buenaventura. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a decir, las marimbas de Anchico, que es uno de los artesanos, digamos, vinculados a esta estrategia. Podemos, digamos, precisamente ponerle una descripción, que tomemos, por ejemplo, el texto que nosotros creamos acá. Podemos copiar nuestro texto, pegarlo acá, ¿cierto? Entonces, ya tenemos una historia. Podemos agregarle una foto. Entonces, aquí con respecto, digamos, a las fotos, vamos a buscar una foto acá en el computador. en la que tenemos varias fotos. Vamos a agregarle una foto, vamos a agregarle esta, de los laboratorios. Pues aquí el sistema nos carga la imagen. Tenemos ya una historia contada y, digamos, vamos a guardar. Aquí ya tenemos, digamos, ubicado, ¿cierto? Nuestro emprendimiento, con una imagen, con un texto introductorio, ¿cierto? Podemos darle ya, otorgarle algún estilo, digamos, digamos, darle algún colorcito a nuestro identificador. Podemos cambiar el ícono de identificador, por ejemplo, vamos a tomar algo, digamos, más relacionado con, con lo artesanal. Por ejemplo, digamos, puede ser un animalito, ¿cierto? O podemos subir un ícono personalizado, podemos crear nuestra propia imagen y subirla acá, como subimos la otra imagen, y crear nuestro ícono de ubicación. Entonces, aquí aparece nuestro animalito, ¿cierto? Ya tenemos con el colorcito amarillo. Bueno, podemos editar, cambiar la foto o algunas cosas así. Lo que les mostré, subir una imagen, mostrar indicaciones de cómo llegar. Esto ya lo genera, digamos, directamente Google, que ya tiene, digamos, tú puedes llegar en avión, digamos, por línea marítima, por lo que sea, ya la suma. Y listo, ya tenemos creada, creado nuestra ubicación. Entonces, ya, quien busque, quien nos busque ahí en Buenaventura, va a encontrar un lugar de marimbas con una foto y va a tener una descripción. Ahí ya le estamos contando una historia. Además, pues bueno, ¿qué más podemos hacer acá? ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, esto está acá. Podemos, precisamente, insertarlo en el mapa, en nuestro sitio web, por ejemplo. Vale, entonces, primero hay que compartirlo, precisamente. Ya después de crear nuestro mapa, miren, tenemos la opción de compartirlo en distintos lugares. Podemos compartirlo en un correo electrónico, podemos compartirlo en Facebook, entonces primero lo que tenemos que hacer es decirle, cambiar a que sea un sitio público, que todo el mundo en Internet pueda vernos y decir, bueno, digamos, compartámoslo en Facebook. Aquí estamos en la página artesanías de Colombia, entonces, por ahí, miren, ya nos aparece acá, Google, vamos a hacer la publicación. En la fotografía, perdón, estamos en la de cambio. Aquí ya lo publicó. Entonces, ¿y cómo se va a ver? Miren, cuando ya lo compartimos en Facebook, ya nos aparece así. Ya nos aparece el mapa compartido dentro de Facebook. Y si entramos aquí, ya nos va a llevar directamente al mapa, donde está el pollito y esas cosas. Otra forma que podemos hacer, estamos acá en nuestro mapa, podemos compartirlo, ¿cierto? Entonces, listo, ok, ya lo mostré, cómo compartirlo en Facebook, o podemos insertarlo en un sitio web, que es una de las cosas que vamos a ver para, digamos, para la actividad. Si nosotros copiamos este enlace, ya podemos pasárselo a nuestro diseñador de nuestra página web o de la misma manera que hicimos hace poquito en Facebook, que lo compartimos por Facebook, podemos pegar ese enlace aquí y así mismo, miren, nos crea el mapa de nuestra ubicación. Y así mismo, podemos ponerle, digamos, ponerle ya nuestro texto, digamos, aparte de este texto que está acá, podemos otra vez copiar el texto que redactamos, que le dictamos a la herramienta, ¿cierto? Nuestra historia y pegar. Entonces, digamos que aquí ya creamos una historia, voy a cancelarlo para no publicarlo, ya creamos una historia con una ubicación específica, ¿cierto? Ubicada, o sea, hicimos un mapa, lo ubicamos, le pusimos una imagen, le pusimos una historia que le dictamos a una herramienta también de Google, lo publicamos y lo compartimos por Facebook. Esta es una manera de contar una historia. Existen muchas maneras más. Aquí combinamos distintas herramientas como los mapas, como las otras y lo compartimos en una red social. Digamos, esto es una, esta es una historia contada como lo veníamos viendo en nuestra presentación con estas características. Visual y la historia. Sigamos avanzando. Pasemos a video. La gente recuerda el 80% de lo que ve. Los videos posicionan más las búsquedas, las hacen más competitivas, generan mucho más branding y autoridad y confianza. Cuando hablamos de branding fue lo mismo que hablamos de marca en una de las primeras charlas. cómo construir una marca atractiva, los videos nos ayudan de una manera importantísima a construir marcas atractivas. Cuando la gente ve un video tiende más a compartirlo. Un video es más competitivo que un, inclusive, que una foto o que un texto redactado. ¿Qué herramientas tenemos para hacer video? Tenemos, la más popular es YouTube que también es de Google. También Instagram ha desarrollado una plataforma muy interesante para generar videos. Nos vamos a centrar en YouTube. Primero, entonces, ¿cómo contar una historia en YouTube? Volvamos precisamente también a, a, a la primera parte de, de, la importancia de un teléfono celular. Claro, porque nosotros nos preguntamos ¿pero cómo vamos a hacer para subir un video a YouTube y todas esas cosas y no sé qué? Cada vez esto se vuelve más fácil. Vamos a entrar, digamos, otra vez, volvemos a nuestro, quienes tienen su cuenta de correo pueden entrar a YouTube desde acá. Cuando entramos a YouTube desde nuestro correo lo que pasa es que ya estamos dentro de nuestra, nuestra cuenta, digamos, aquí estamos, en este caso estamos en el caso de CESA y bueno, aquí encontramos todos nuestros videos y esas cosas. Volvamos a, a un punto importante, la importancia de un teléfono celular. Un teléfono celular nos va a facilitar precisamente contar esa historia en YouTube. ¿Por qué? Porque podemos, así como podemos tomar una foto, podemos capturar, podemos capturar una imagen o capturar un video. Por ejemplo, yo lo voy a hacer tal cual, voy a, les voy a mostrar, voy a poner grabar video y me voy a grabar a mí. Bueno, con Gabriela nos vamos a grabar y vamos a decir, estamos acá en la charla de artesano digital de cómo contar historias a través de internet. Ya nos grabamos, quedó hecho el video y este video podemos enviarlo. ¿A través de qué? Precisamente. Aquí nos da la opción de enviarlo a través de WhatsApp, guardarlo en un drive que es otra herramienta de Google o subirlo a YouTube. ¿Cierto? Cuando lo vamos a subir a YouTube nos va a pedir un título, va a poner artesano digital, una descripción, una descripción que puede ser, bueno, charla cínico, digamos, la privacidad de nuestro video, podemos decirle si es público o si es privado, pues en este caso sería público, ¿cierto? Y le damos subir. Aquí me está pidiendo que tenga una red Wi-Fi para subirlo, pero así no más se puede subir un video a YouTube rápido, teniendo un teléfono celular, un smartphone. Como les decía, no es el tema de esta clase, pero sí, para ustedes, digamos, acceder a un teléfono celular de una gama media que les permita hacer lo que yo acabo de hacer, grabar un video, necesitan un presupuesto entre de 500 a 700 mil pesos, 800 mil pesos, pueden acceder a un teléfono. Porque muchas veces la pregunta es eso, ¿cuánto tengo que invertir? Una página web dice, no, 1 millón, 200, 300. Un teléfono celular pagado, se puede pagar a cuotas, estoy hablando, digamos, de algo de sentido común, de que encontramos generalmente publicidad de distintas marcas y distintos servicios que te venden un teléfono, un plan de celular con buenos datos que también es importante, que tú pagas 40, 50 mil pesos al mes, tienes un plan con buenos datos, un celular de una buena gama que te va a permitir grabar un video, tomar buenas fotos como se vio en la charla de tomar una foto para vender y cargarlos en redes sociales, puede ser Facebook, inclusive puede ser cargarse en YouTube. Esta es una de las maneras, digamos, de también contar una historia. Otra forma de contar historias es en video. Por ejemplo, vamos a ver, digamos acá, encuentros transformadores. vamos a ver este video. Digamos, esta es una parte de una estrategia que se hizo para un proyecto de artesanías de Colombia donde los artesanos también nos cuentan partes de sus historias. Voy a subirle un poquito el volumen. Aquí lo interesante para este es que precisamente voy a adelantarlo un poco a la parte, digamos, donde se está hablando sobre llamar con la situación positiva. Como les decía, perdón, paro acá, como les decía, no es que estemos descubriendo el agua tibia, o sea, todos tenemos acceso a YouTube, conocemos que es una forma más fácil de contar algo. La invitación es, ya les mostré una herramienta que es el teléfono, el teléfono celular. ¿Cómo? Contar una historia de una manera rápida, ¿cierto? Utilizando el teléfono necesitamos la producción profesional. Tener un buen celular, quizás encontrar el mejor contexto en nuestro taller, grabarnos, y así mismo de una vez subirnos a internet y contar historias. Ha sido como desde la Shakira, se hace un acompañamiento pues como psicosocial porque era como comunidad desplazada muy importante para las mujeres, porque es de los pocos espacios que tienen ellas como mujeres. Entonces, pues una fortaleza es que se está haciendo con mujeres y que se está generando, pues se está generando esa integración entre ellas, ese espacio para que ellas compartan, para que se reúnan, para que se encuentren, pero también está generando conocimiento porque están aprendiendo, están innovando lo que saben, aprendiendo cosas nuevas. La mayoría nosotros nos dedicamos a sembrar plátano, a sembrar plátano y en esa época el plátano era baratísimo. Por ejemplo, ese es otro tema importante para rescatar cuando decimos cómo contar una historia o qué contar en una historia. No es sólo sobre nuestro producto artesanal, sobre nuestro oficio, también sobre nuestra vida, sobre nuestro qué hacer. Por ejemplo, este señor de la comunidad, es una comunidad campamento 21 en el Chocó, nos cuenta que pues para medio digamos de vida de ellos esa es la siembra de plátano como alimento, también como modo económico. Entonces también parte de nuestras historias que es el punto a la que vamos a ir ahora es precisamente nos preguntábamos qué contar, qué contar en una historia, cómo cautivar, cómo hacernos memorables o inspiradores en una historia. No sólo hablar de nuestro producto, de nuestro oficio, sino también hablar de nuestro entorno, de qué hacemos, nuestras prácticas diarias, ¿cierto? Digamos, quienes están en una zona más rural pues pueden contar eso, que sembramos, sembramos plátanos, sembramos papa o alguna cosa así, quienes están en una zona más urbana podemos hablar de que nos movemos en un transporte público, que estamos cerca, digamos, a un parque importante de nuestra ciudad o cerca de un río, ¿cierto? Cosas de nuestra vida cotidiana que hacen parte de nuestro quehacer que ustedes saben enriquecen nuestro producto artesanal, porque todos, porque un producto artesanal se enriquece de la vida, de la vida de cada uno de ustedes. Por eso entonces ahora vamos a pasar a Instagram, contar historias en Instagram que cautivan, son memorables y también inspiran. Les voy a mostrar algunos ejemplos, digamos, este es un ejemplo de un posteo de Instagram de artesanías de Colombia donde muestra la foto de un sombrero volteado, fotos únicas, lo que estamos hablando, fotos auténticas y una historia memorable. Entre los regalos que recibió el Papa, hashtag Franciscus, en su visita por Colombia se encuentra el tradicional sombrero volteado, también como hashtag, como les estaba mostrando anteriormente cuando escribimos este fragmento en el productor de textos de Google, símbolo de nuestra identidad, tenemos otros hashtags digamos importantes de la visita del Papa, demos el primer paso, modo Papa, Francisco en Colombia, que refuerzan nuestra historia y que también cada uno está contando una historia importante, orgullo artesanal, amor por lo nuestro, está conectando digamos lo que se habló en un momento dado, digamos, en la charla anterior de cómo atraer clientes a través de redes sociales, es combinar dos cosas importantes en un hashtag, una historia, un producto, por otro lado, haz que te conozcan quién eres, cómo lo haces, que te diviertes haciendo lo que más te gusta, como ahorita trajamos el ejemplo en el video del señor hablando de de que sembran plátano y estas cosas, aquí hay un ejemplo digamos de una fábrica artesanal de pan y de donas y estas cosas donde nos están contando la historia de uno de los trabajadores de esta panadería, ¿cierto? nos está diciendo que la persona se divierte, qué hace, qué estudia, esas cosas, entonces también parte de nuestras historias, como siempre, miren, tenemos un elemento visual, una foto, no tiene que ser la foto con la mayor producción, pero sí digamos siguiendo algunos criterios, una buena foto, una foto bien tomada y bueno, y una historia que la acompañe, ¿qué tiene que tener la historia? ¿qué, cuándo, cómo, un hashtag, ¿cierto? y aquí digamos nos está contando digamos detrás de bambalinas, detrás del producto qué está pasando, por ejemplo, yo sé que ustedes muchos se divierten haciendo y tienen historias también graciosas para contar alrededor de la elaboración de una pieza artesanal, ¿cierto? que se demoró en llegar el insumo, que nos reunimos en familia a hacerlo, ¿cierto? que en medio de la elaboración se festejó algún cumpleaños, son historias que, como decíamos acá, inspiran, que cautivan y que se hacen cercanas con nuestro público objetivo, que nos hacen entender a las, digamos a nosotros como clientes, que los artesanos son personas que tienen una vida cotidiana y que precisamente eso también hace parte de la historia que queremos contar. Otra parte, digamos, otro consejo para contar historias, muestra los productos en uso, eso también es una parte, digamos, una forma importante para contar una historia de un consejo interesante, lo mismo, hablamos de una imagen que muestra el producto usándose, en este caso estamos hablando de una máscara de la cultura pues de la cultura del Atlántico, ¿cierto?, que se usa en el medio del carnaval y también, mira, la máscara pieza fundamental de la celebración del carnaval de Barranquilla, que se ha convertido así como folclor de la costa atlántica en un elemento característico de la identidad cultural del departamento y del país. Les leo por qué, porque ahí también se está contando una historia, no solo el carnaval, sino que en un fragmento de cinco o seis líneas estamos contando muchas historias inclusive o muchos elementos que hacen parte de una historia que es el carnaval de Barranquilla, pero que está la máscara, ¿cierto?, está el carnaval, está la costa atlántica y bueno, que todo esto también se puede volver hashtags que posicionan y que ayudan a dinamizar nuestras historias. Mostrar los productos en su contexto, otra forma también de contar una historia. Aquí estamos viendo unos jarrones elaborados en Iraka, mentira, esto es chocolatillo, en palma chocolatino, que está diciendo canastos tejidos en chocolatina con chocolatillo comunidad Joaquín Cito. Más breve, pero precisamente nos está hablando de una comunidad de la fibra que se está utilizando. como les decía, ya para cerrar, hablamos de videos, hablamos de los videos de YouTube que son videos de pronto más elaborados, un poco más extensos, Instagram también está innovando en la parte de videos, son videos más cortos, generalmente tienen un límite de 60 segundos, entonces en ese sentido hay que buscar contenido que sea impactante. Listo, muchas gracias. César, ¿quién puede estar con nosotros de nuevo en una nueva charla de Artesano Digital? A todos ustedes también les agradecemos, bueno, tenemos tres preguntas, vamos a hacer estas preguntas y pasamos a que de una vez también nos explicamos cuál es la cuarta actividad para nuestros premios Artesano Digital. Bueno, María Claudia Manrique nos dice que si puedes profundizar un poquito en cuanto a la segmentación que nos dijiste en las palabras claves, ya que tú hablabas de que entre más corto el segmento era mejor. Claro que sí, esa pregunta es muy chave. bueno, bueno, vamos a volver acá, debe estar el planificador de palabras clave, aquí lo tenemos, y entonces vamos a ir a acá, buscar palabras, aquí, cuando estemos en el planificador podemos salir acá a herramientas, planificador de palabras clave. la importancia de segmentar, precisamente, por ejemplo, hablemos de mochilas guayú, o más bien la segmentación tiene que ver con nuestros clientes, por ejemplo, si nosotros creemos que nuestros clientes o los clientes que nos vamos a dirigir están en, volvamos al carnaval de Barranquilla, están en Barranquilla en pleno carnaval, ¿cierto? entonces ahí tenemos ya una oportunidad para segmentar y para ser más específicos, por ejemplo, porque si les vamos a decir, queremos vender máscaras porclóricas en el carnaval de Barranquilla y ponemos en nuestros datos de segmentación Colombia general, pues sí, sabemos que el carnaval de Barranquilla se hace en Colombia, pero se hace en Barranquilla específicamente y en unas fechas específicas, ¿cierto? entonces digamos que esa es la importancia de segmentar, porque si alguien, digamos, por ejemplo, yo quiero ir al carnaval de Barranquilla o una persona que está en el extranjero dice, vamos a ir al carnaval de Barranquilla, quiere saber qué puede hacer allá aparte de estar en el carnaval, quiere comprar una artesanía ahí, entonces hagamos de una vez el ejercicio, por ejemplo, vamos a poner máscaras para usar en el carnaval o más bien máscaras folclóricas por hablarlo así, puede la gente buscar o puede la gente de pronto más bien antes que buscar eso, qué buscaría la gente que va al carnaval de Barranquilla, carnaval de Barranquilla, como les decía el primer concepto, el primer consejo es pensar cómo piensa el cliente, entonces cuando hablamos de segmentación, volvamos acá, entonces estamos hablando, sí, Colombia país, pero una ubicación para orientar, Barranquilla, miren, Barranquilla, Atlántico, Colombia, entonces ahí ya estamos diciendo que si una artesanía no quiere ir a vender máscaras en el carnaval de Barranquilla, es mejor decir Barranquilla que decir Colombia, ¿cierto? Podemos ser inclusive aún más específicos, por ejemplo, si estamos hablando de Barranquilla, vamos a vender las máscaras, por ejemplo, cerca del estadio metropolitano, bueno, no nos aparece porque nos está cimentando ya por ciudad, únicamente, entonces, bueno, guardamos Barranquilla y podemos obtener ideas, entonces, respondiendo a tu pregunta, encontramos carnaval de Barranquilla, por años, el carnaval, hoteles en Barranquilla, entonces, aquí ya nos surgen ideas para, primero, saber en qué búsquedas de pronto la gente puede encontrar nuestras máscaras, digamos, cuando la gente busque hoteles, de pronto podemos decirle si ya estamos pagando una pauta en Google, decir, bueno, vamos a pautar en las búsquedas específicos, cierto, entonces, vamos a llevar una máscara para un hotel y bueno, vamos a contar nuestra historia alrededor de esta máscara, esa es la importancia segmental. Bueno, otra pregunta la hace Adriana Rojas Martínez, ¿hay algún límite de párrafos para contar estas historias y es válido usar la misma historia en las diferentes fotos que se postean en Facebook e Instagram? Sí, esa pregunta también es muy interesante porque depende mucho de dónde vas a contar esa historia, a quién se la vas a contar y para qué la vas a contar, por ejemplo, claro, una historia puede ser extensa, puede ser larguísima, de pronto, si tú quieres hacer un video y subirlo a YouTube de uno o dos minutos, tú en dos minutos puedes contar una historia con buen contenido, ¿cierto? Contar sobre tu producto, contar sobre tu oficio, sobre tu ciudad, sobre tus cosas, pero de pronto ya si quieres escribirla ya se pone un poco más extensa a lo que vas a contar digamos a través de un video, por eso los videos muchas veces son más impactantes, si la quieres ya redactar para Instagram, para Facebook, para, o para, digamos, Twitter, cada una de estas plataformas tiene un límite de palabras, por ejemplo, no sé si estoy mal, tú me corriges, Gaby, Twitter, ¿cuántas palabras tiene 112 palabras? ¿caracteres? 140 caracteres, un carácter te está hablando de una letra, un espacio, un número, un hashtag, entonces tú ya sabes que tiene 140 caracteres para contar tu historia en Twitter, por ejemplo, con respecto a Facebook, Facebook también, digamos, veamos acá el ejemplo de uno de los ejemplos que teníamos acá puestos, o bueno, digamos en Instagram, estamos viendo que tenemos párrafos muy cortos de tres, cuatro, cinco líneas que nos cuentan una historia, digamos, son historias más puntuales que digamos ahí donde la idea es ser más auténticos con el contenido que estamos transmitiendo, por eso yo les decía, ahí viene la relación de las, tanto de las palabras clave, como de hacerse esas preguntas de qué, cómo, cuándo y por qué, entonces precisamente, digamos por ejemplo, aquí estamos hablando de, tomando por ejemplo esta del regalo del sombrero volteado para el Papa Francisco, estamos hablando de, de que el Papa recibió un sombrero volteado, ¿cierto? ¿cuándo? en su visita, ¿dónde? quizás aquí no lo está diciendo el dónde, pero ya la foto del sombrero volteado nos está evocando que es un sombrero que se hace en el departamento de Córdoba, ¿cierto? Entonces, aquí voy respondiendo a tu pregunta, está bueno sí tener claro que hay plataformas, digamos como Twitter, que te dejan solo poner 142 caracteres, lo recomendable en Instagram o Facebook son párrafos muy cortos de 3, 4 líneas que sean muy puntuales, que te combinen un hashtag para que tu historia, digamos, sea potente, atractiva, que digamos que te conecte con la audiencia y genere esa memorable e inspiradora de la historia. Bueno, la última pregunta de esta charla virtual la hace Edwin Amiro Castro, él dice, cuando alguien busca en Google Maps mi negocio aparece en el mapa mi negocio, después de haberlo configurado en el mapa, ¿cómo usted nos lo acaba de explicar? Sí, sí, Google acaba de lanzar otra plataforma, digamos lo que nosotros vimos en Google Maps, les voy a mostrar acá, nosotros lo que vimos en Google Maps es una forma de generar los mapas, compartirlo y publicarlo, sea en una red social, como lo hicimos acá en Facebook, o en un sitio web a través del código que se genera y estas cosas. También hay otra opción cuando tú hablas de negocio que es Google para negocios. Vamos a entrar a, voy a entrar rápido, vamos a mostrarles Google for Business. Esta es la herramienta de Google para negocios, es una herramienta nueva que desarrolló Google hace muy poco, hace unos pocos años, que está enfocada precisamente, te brinda otras herramientas para el negocio, voy a entrar con, con mi, con mi cuenta, ¿cierto? Donde aquí, aquí también ya te pregunta una forma de ubicar tu negocio en Google, vamos a hacerlo rápido, artesanías en cuero, ¿qué pasa? Que lo que primero que te hace es, dice, oye, hay muchos negocios con artesanías en cuero, ¿cierto? Entonces vamos a poner, vamos a hacer más específicos, artesanías en cuero de Bogotá, o con el nombre de negocios, si ustedes tienen un negocio que tiene un nombre específico, pues le dicen, este nombre también, Colombia, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir, digamos, ponemos la dirección, si tenemos una dirección específica, entre más específicos seamos, más efectivos vamos a hacer, digamos, en la búsqueda con Google, Bogotá, cierto departamento, digamos aquí, la marca, código postal, pues no, no tenemos, es importante poner nuestro teléfono de contacto, como decíamos muchas veces, es importante brindarle a nuestro cliente la mayor información posible, digamos, bueno, voy a poner yo aquí mi número, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, digamos un número, categoría, la categoría de mi negocio, por ejemplo, artesanía, como está en inglés, no aparece, pero bueno, pongamos comercio, vamos a ponerlo así, comercio, si tenemos un sitio web, ponemos el sitio web, aquí nos pregunta, si nosotros entregamos cosas a domicilio o no, voy a dejarlo por ahora, no, porque la idea es que nos visiten en el negocio, la dirección, voy a poner la dirección de artesanías de Colombia, como ejemplo, continúa, ah, no nos vale el número, interesante, aquí la idea es obviamente poner, información veraz, como les decía, esta es una herramienta nueva de Google, específica para negocios, que sí, que es interesante que ustedes lo empiecen a manejar, entonces bueno, aquí ya ustedes, ellos les muestran otros negocios nuevos que hay, pero pues la idea es que nosotros vayamos a nuestro negocio, y vamos a agregar una locación nueva con nuestro negocio, ¿qué pasa con Google para negocios? Como vimos, nos pide más información de la que nosotros estábamos brindando para hacer un Google Map, ¿cierto? Nos pide ya información específica para el negocio, y esta plataforma como tal, se demora tres días para aprobar el negocio, digamos, vamos a ubicar artesanías de Colombia, entonces si no lo ubica, y a los tres días, a través de esta plataforma, ya tenemos nuestro negocio, lo que yo sí les voy a compartir por acá, es, este tutorial, de cómo incluir un negocio, precisamente, en Google Places, que es el Google de los negocios, que, como les decía, es una cuenta ya más avanzada, podemos, si está, en una charla, de esta, va a pegarles el enlace aquí, y ahí está, entonces, a través de ese tutorial, digamos, ya pueden ustedes seguir, digamos, precisamente, los pasos que yo estaba siguiendo para crear el negocio, como les dice, miren, por último, luego de dos o tres semanas, recibirás una carta, ingresando las instrucciones de cómo hacer el proceso de verificación de tu negocio, porque ya este es un proceso, digamos, un poquito, un poco más, más largo, cuando ya uno, digamos, quiere entrar, como Google Negocios, ya, digamos, en Google Maps, sí, digamos, como yo les mostré, digamos, les estaba mostrando el ejemplo de encuentros transformadores en mis mapas, yo ya tengo, digamos, esto ya está creado, como tal, y esto se puede compartir, si nosotros lo compartimos en Facebook, o en una página web, aparece la ubicación de nuestro negocio. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, bueno, César, el día de hoy no hay más preguntas, muchas gracias por hacer parte, como siempre, de nuestra estrategia Artesano Digital, como les habíamos anunciado al inicio de esta charla, hoy vamos a darles a conocer cuál es la cuarta actividad para nuestros premios Artesano Digital. Entonces, ya en un segundo les vamos a anunciar de qué se trata esta actividad. Sin embargo, yo les recuerdo que esta actividad ustedes deben enviarla a más tardar el domingo 24 de septiembre a las 11 y 59 de la noche y la deben enviar al correo electrónico artesanodigital adc.gmail.com Entonces, los invito a que estén atentos ya en un segundo, César nos va a mostrar en la pantalla de qué se trata esta actividad. Yo los invito como siempre a que le tomen un pantallazo a su pantalla, valga la redundancia, para que ustedes puedan tener a la mano la información que necesitan para poder desarrollar su actividad. Sin embargo, también les informo que a los asistentes al final de la sesión les va a llegar en el correo bueno, este correo llega al día siguiente les va a llegar un documento adjunto de la plataforma Gotu Webinar de Artesanías de Colombia les va a llegar este documento en PDF para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, yo siempre como se los he recomendado desde un principio tómenle pantallazo a su pantalla y tenga a la mano esta información para que puedan desarrollar la actividad y pues no solo para participar en nuestros premios Artesano Digital sino también para que ustedes puedan practicar todos los conocimientos y todos estos tipos de tips que nos han venido dando todos nuestros conferencistas a lo largo de nuestro segundo ciclo de webinars Artesano Digital vendiendo a través de internet. Adelante César, cuéntanos de qué se trata esta cuarta actividad. Esto les voy a contar de qué trata esta actividad de contando historias para hacernos más visibles. Entonces, tenemos cuatro pasos como siempre. El primer paso es crear una lista de palabras clave. La idea es crear ocho palabras clave teniendo en cuenta el planificador de palabras clave de Google que vimos hoy. La idea es que pongamos una frase que cuente qué hacemos en nuestro negocio, en nuestro proyecto artesanal y encontremos ideas de palabras clave que la idea es que también no las envíen para la construcción de la tienda en línea. Como vimos la actividad, como vimos, es sencillo. La idea es que sean unas palabras que estén relacionadas con las búsquedas que la gente hace en internet, que segmenten, que hagan el proceso de segmentación como la pregunta que nos hicieron hace un rato y, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es ubicar nuestro negocio en Google Maps. Para ello, pues, sí es importante tener una cuenta con Gmail, entrar a Google Maps y hacer el proceso de ubicación del negocio con una imagen y con una reseña del producto tal cual como lo hicimos hoy durante la charla. Para ello, podemos también valernos, para crear esa reseña, podemos valernos de la herramienta de creación de textos de Google que ya la vimos, que también que nos podemos inclusive grabar a través de esta. El texto que queremos incluir en nuestra, o la reseña o la historia que le queremos más bien incluir a nuestro negocio. Y contar una historia para Instagram. ¿Para esto qué se requiere? Pues, una foto que cuente una historia, puede ser una foto nuestra en nuestro negocio. Ahí vimos en la presentación de la charla algunas ideas de tener una foto en contexto o tener una foto elaborando el producto o usando el producto o de nuestras personas. O podemos crear una galería también con varias fotos, no tiene que ser solo una, podemos hacer más bien un álbum de fotos, ¿cierto? Que nos cuenten una historia, que nos cuenten en sí, ellas son, ellas son una historia, con su reseña también, como lo vimos en una reseña impactante, corta, auténtica, y con su hashtag o varios hashtags relacionados con la historia. y como siempre compártanos esto vía correo artesanodigital adc arroba jenel.com y donde nos comparten la lista de palabras clave, el código que vimos cómo se saca un código de inserción del mapa, lo voy a mostrar de nuevo para que lo tengamos claro. Vamos aquí a insertar en mi sitio web, este código es el que nos tenemos que compartir y la foto con su reseña y los hashtags para Instagram o si lo, o si tienen el Instagram pues ya el enlace a la publicación dentro de la plataforma. Es esto, muchas gracias. Bueno César, gracias a ti por estar con nosotros en esta charla artesano digital y por darle a conocer a todos los asistentes el día de hoy la cuarta actividad para participar en nuestros premios artesano digital en su segunda edición que se va a llevar en la premiación en diciembre de 2017. A todos les agradecemos su asistencia, gracias por estar con nosotros, les recordamos no olviden enviar su actividad máximo hasta el domingo 24 de septiembre a las 11 y 59 pm y enviarla al correo artesano digital adc arroba gmail punto com. De igual forma si ustedes también tienen dudas respecto a esta actividad pueden escribirnos a ese mismo correo y nosotros les respondemos. Gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo martes 26 de septiembre en una nueva charla artesano digital que tengan un feliz día.